¿Qué es la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambientes? Perdón, del 10 al 15 de noviembre y bueno, estamos trabajando para generar la reunión en sí misma y la exposición de energías renovables en conjunto también con el Instituto Eugenio de Eficiencia Energética y después estamos trabajando también en el marco del CODINOA con las Jornadas de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ingeniería del NOA, son unas jornadas que se hacen desde, esta es la número 14, desde hace 14 años las Facultades de Ingeniería del NOA nos juntamos en un consorcio, en una red que se llama CODINOA y todos los años cada facultad o universidad que participa de ese consorcio organiza una jornada, este año le toca a Tucumán, que van a ser el 5 y el 6 de septiembre y bueno, este viernes está terminando la fecha para la presentación de resúmenes de trabajo e investigación y siempre tiene una muy buena aceptación, hay alrededor de 250 resúmenes presentados y bueno, y siempre son temáticas inherentes al NOA porque son las facultades que más participan, así que contentos. Gracias por ver el video.